Este domingo 17 de diciembre se celebraron cinco décadas de la consagración de la Catedral de San Isidro de El General. Con una eucaristía presidida por el obispo Monseñor Gabriel Enrique Montero comenzó el festejo. Posteriormente se brindó un reconocimiento a quienes la construyeron, dos de ellos aún con vida y a los familiares de quienes ya fallecieron. Celebrar estos 50 años es celebrar ni más ni menos a quienes estuvieron detrás de la construcción de esta catedral. Algunos de los cuales entiendo que están vivos y a lo mejor están incluso aquí dentro de nosotros, Dios quisiera. Y recordar a las personas que se esforzaron y lucharon y sudaron para llegar a construir esta enorme catedral. Nosotros tenemos, por si al caso ustedes no lo sabían, una catedral muy bonita. Una de esas personas es Ángel Morales, quien estuvo trabajando por muchos años en la construcción y mencionó como Monseñor Álvaro Cotorosco siempre estuvo muy pendiente de los trabajos. Así recuerda aquellos años. Hay ayudantes ahí, ayudarles ahí en chorreas y hubo anchurreas muy bravas como esa del frente. Fue un día que empezamos a las 3 de la mañana. Todo el día, parte de la noche hasta el otro día terminamos. Es el frente. Ahí hubo mucho personal, tanto como compañeros míos, como personales a honores. Trabajó mucha gente de aquí del pueblo. También hubo momentos tristes como cuando falleció Miguel Barquero, el primer maestro de obras, cuando le cayó una batidora. Con él, con Jesús Barquero, que era el maestro de obras. El primer maestro de obras era Miguel Barquero, el hermano. Miguel Barquero. Empezamos aquí y aquí en una batidora lo mató. Se le vino, era una batidora de volteo, se le vino y lo agarró, comenzó a dar contra el tambor de la batidora. En esta actividad nos encontramos además a Cecilia Elizondo, viuda de Santiago Barquero, quien recuerda muy bien la labor que emprendió su esposo. Él era el único operario grande que había, más los compañeros trabajadores, como Óscar Zúñiga y este compañero que gracias a Dios está vivo, que puede decir todo lo que yo les puedo decir. Él era el único operario, el que repellaba paredes, el que pegaba mosaico junto con sus ayudantes y todo. Era así, porque en ese tiempo eran pocos los trabajadores que habían. Durante la construcción hubo varios accidentes también. Repellando a mi esposo la torre donde está el reloj, por el lado de adentro, tanto Santiago como Óscar Zúñiga, se les quebró el andamio y se vinieron. Yo no recuerdo si Macho estaría ahí, pero sí fue un accidente que estuvo bastante delicado mi marido. Ese fue otro accidente de la catedral. Pero hay algo que sí quisiera recalcar. Usted oyó que el Padre Coto, que el Monseñor y el Padre Delio. Hubo en el año 1955 una reunión muy especial. El Padre Delio era sacerdote en Palmares y fue a San José a buscar a Miguel. Él fue el que trajo a Miguel como maestro de obras acá. Cabe indicar que como parte de esta celebración hubo una pequeña exposición de fotografías que mostraban el proceso de construcción.